En este video aprenderemos cómo expresar cuál, cuáles, en oraciones interrogativas. Cuál se expresa de acuerdo al sujeto del que se habla. Si el sujeto es masculino es Para el plural, si el sujeto es masculino y para el femenino Básicamente los singulares y plurales tienen la misma pronunciación, pero diferente escritura. Veamos ahora unos ejemplos. ¿Qué libro estás leyendo? Libro en francés es masculino. Entonces, ¿qué libro? ¿Qué libro estás leyendo? En francés se dice, tú lees, pero en forma de pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Color en francés es femenino. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué lees? Tu color favorito, se suele decir, tu color preferido. ¿Qué lees? ¿Tu color preferido? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué hora es? En francés se dice, ¿Cuál hora es? Hora es femenino. ¿Cuál hora? ¿Qué hora es? ¿Est-il? ¿Qué hora es? Recuerden decir, il, al final. ¿Cuáles son tus cosas? Cosas es femenino. ¿Cuáles son tus cosas? ¿Qué canción estás escuchando? En francés se dice, ¿Cuál canción escuchas tú? ¿Cuál canción escuchas tú?